Porque lo que está ocurriendo en Venezuela es una vergüenza mundial y porque no puede vivir la comunidad internacional de espaldas a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es una dictadura. Y en las dictaduras lo primero que hay que hacer es llamarlas por su nombre. Es una dictadura, hay que estar frente a Nicolás Maduro, que no está promoviendo unas elecciones libres, que está promoviendo una gran mentira a la que estamos asistiendo todos. No hay elecciones libres cuando hay presos políticos en la cárcel. No hay elecciones libres cuando hay miedo. No hay elecciones libres cuando hay una crisis humanitaria, cuando tiene a todo un pueblo chantajeado. No hay elecciones libres cuando hay una diáspora, que están llegando de hecho a España, que nosotros damos la bienvenida al pueblo venezolano, que aprovecho para decir que ya son madrileños, pero que están huyendo de un régimen autoritario y un régimen en el que no se puede respirar. Y la comunidad internacional no puede vivir de espaldas a este hecho, porque en Venezuela no hay la suficiente libertad para poder ejercer los derechos, ni de manifestación, ni de reunión, ni poder quejarse y poder expresarse. Lo mejor que puede hacer España, lo mejor que puede hacer Madrid ahora mismo, es brindar esta puerta al sol, porque esta sí es una plaza libre desde la que nos podemos quejar, expresar y rechazar la dictadura del señor Maduro. Creo que España no debería ir por detrás de la Unión Europea, la Unión Europea ya se ha expresado, el grupo de Lima ya se ha expresado, todos reconocemos la falta de libertad donde la vemos, los demócratas nos definimos como demócratas porque somos capaces de ver donde no hay libertad, donde hay dictadura y donde hay autoritarismo, y en Venezuela lo hay. Así que el señor Sánchez tiene que pensarse una cosa que es muy simple, porque aquí hay básicamente dos alternativas, aquí no caben equidistancias, o se está con la democracia o se está siendo rehén de los compañeros de gobierno, Podemos.